¿Qué onda, corazones? Bienvenidas a un video más de DITRAVER. Yo soy Luz Carreiro y este es el día 3 del Gaya Fest. Porque en Gaya Fest no tenemos ni uno ni uno, tenemos 4 celebraciones para la patrocita. Nos venimos a Quintzania, esto es un petit comité, así que nada más venimos los amigues que vienen de fuera, los pequeñitos que vienen de Canadá, de Chiapas, para que ellos puedan disfrutar también de las cosas que se pueden hacer en la ciudad de México. ¿Estás dejando tus dos añitos? Sí. ¿Estás dejando? Bien, muestra de tus trasaletes a Rami. ¡Eso! ¿Vas a la ecuada? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Señor! ¡Bien! ¿Qué vas a comprar, Lucas? Voy a comprar juguetes. ¡Eso! ¿Qué más juguetes? ¡Muchos juguetes! Marisa, muestra tu tarjeta. No estoy chingando. ¡Sí! Aquí hemos venido una vez y la verdad me emociona. Yo, porque la calle todavía es chiquita, entonces yo todavía puedo entrar en las actividades por el pretexto de que tengo que asistir a mi hija. Así que es un ping-pong. Aquí se llena, entonces lo primero que hay que hacer es bomberos. Bomberos y ambulancias, porque son los que van en carrito y cuando ya hay mucha gente, los dejan de hacer así. ¿Qué? ¡Ay, se ve tan bonita! También me quiero subir, pero no me dejan. ¿Más orgullosas? Aquí vamos atrás. ¿Por qué marchamos? Porque mi hija viene amarrada en los pies también Ya, ya se lo quitó ¡Corre! 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 ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Apáralo! ¡Apáralo! ¡Los bomberos! ¡Sí, señor! ¡No yo! ¡Los bomberos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Sí, señor! ¡Los bomberos! ¡No puedes hacerlo! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! Estamos más emocionadas las mamás que los niños El niño viene llorando, no quiere ¡Pero mira qué feliz estás tú! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Hola! ¡Good job! ¡High five! ¡Sí! ¡Bien! ¡Los bomberos! Cuidado con los alimentos ya que ustedes van a manejarlos y algunos bien calientes, ¿vale? Bien. Bien, aquí hay que quitarle la tafé en vez de decir, miren, vamos a decir que no. Huele muy bien, no, no, ya. Chucha. Coronavirus, coronavirus. Dejen las manos, háganlo seguido. Cuidado, vamos a colocar nuestros aderezos. ¿Sí? Qué bonito. ¿Quién es pez acaso? ¿Quién es pez acaso? ¿Listo? ¿Quién es pez acaso? Una hamburguesa light. Una hamburguesa light. Qué bonita hamburguesa. Vegetarianas. Mira, me gusta el queso, María. ¿Quién? Yo me lo como. Saludón. Le quitas lo divertido a la vida. Están checando cada ingrediente. ¿Quieres salir mucho más? ¡Bravo! Vamos a voltearnos y vamos a doblar primero el café y posteriormente la Mari. El papelito. Ok. Después de haberla doblado la vamos a meter en nuestra cajita feliz. ¿Sabes? ¿Por qué tienes? Los pude. Bueno, ¿no eres? O Mateo. Mira. Ya no lo voy a hacer. ¡Listo! Para que enfoquemos nuestro juguete, ¿vale? Sí. Vamos a pasar de nuevo adentro. ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! Amor. ¿Qué dijo? Estaba diciendo rico hasta que te viven contigo. Dijo, ¡mío! No, ya también si no solucionas esto no vas a poder seguir trabajando en esta compañía. Just one. Ok, por aquí. Ok, regresaremos a nuestro lugar. Igual, misma. Alright, let's go. Producción me dejó sola. No hay nadie. Vamos a cerrarla, ¿vale? Vamos a lograr las orejinas. Ya lo hizo. Ya, solo eso, por favor. Las pestañitas que tenemos aquí. Ah, ¿sí? Mira. Debo hacer porque así van las orejas. Está muy bien. Les había gustado su visita a la Montería Interactiva de McDonald's de Kitana Jentafe. Mi nombre fue Marco y fue un gusto haberlos atendido. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chis! Perdimos a uno. ¡Qué difícil! Sí, sí. Este reality es mucho más difícil que el de amigas. Este tipo de talento es más complicado. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ah! ¿Quieres tomarla? ¡Ah! Sí. Ok, yo voy a tomarla. ¿Quieres decirle gracias? No. ¡Hace! 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 ¿Esto es para ti? ¿Quieres tomar? ¡Wow! ¿Esto es para ti? Dile a ella, gracias Gracias ¿Quieres ver qué más está aquí? No, no varios No hay nada más ¡Vamos! 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 ¡Qué horror! ¿Estás ahí? ¿Te dejó el set más? ¡Vamos! ¡Oh, no! a ella atrapada y ayuda La mejor, cero competición, ella ganó, pensé que... ¡Wow! ¡Estás salvando la vida! ¡Wow! ¿Estás linda? ¿Estás el astronauta? ¡Sí! No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos a abrir a las tres, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Podemos abrirlo? ¡Sí! Estamos en el espacio y se llamó el vórtex. No me hagan esto. ¡Ay no, no puedo! ¡Dami! ¡Dami si puedes! ¡Dami! ¡Exacto! ¡Acabamos de comer nugget! No viene nada más que ese. Muy bien, lo que se mueve son las paredes, ¿vale? ¡Sí! Y ustedes no están buscando nada. Nosotros no nos estamos volviendo. ¿Y qué tenemos de este lado? ¡No puedo de morir! ¡Dami! 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 Se mueven las paredes, se mueven las paredes. ¡Dami! 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 No te pasa nada. ¡Dami! No te pasa nada. ¡No te pasa nada! Eso lo puedo. ¡Explícale cómo estás! Mira, es que... ¡Dami! ¡No! ¡Dami! ¡Dami! A mí no quería pasar y Madison empezó a decir, está bien, todo bien, no te va a pasar nada. Un laboratorio para los futuros científicos. Para los amantes de los carros, aquí andan diseñando y probando su siguiente auto. Órale, una escuela de programación de videojuegos. Esto, esto está muy poco. Realidad virtual. ¿Será que más de 10 años incluyen las de 36? Para que yo pueda entrar a la educación. Sé que hay días en que las noches se hacen como noches de adultos y todos los adultos, los chavos, los chavizamayor, pueden venir a hacer estas actividades también. Yo necesito. Una escuela de arte, esta también está muy chida. Estudio de arte Vinci. Estudio de diseño. Este es uno de los favoritos de Gaia. Y es el antro. Para los que tienen alma de pachangueras, vengan aquí. Y este es el área de cumpleaños. En caso de que vengan a festejar, digo, nosotros no venimos a celebrar el cumpleaños como tal aquí. Pero si hubiera querido, también te dan como 45 minutos para que tú puedas venir a partir pastel y todo el show. Este fue el que hicimos la vez pasada, Carlosquito. Y Gaia hizo su propia barriga de chocolate. ¡Azú! ¡Oh! ¡Pone el tapá, qué es güey! ¡Hola! 35 pesos Seguro mejor que la carita Que me hizo Cambo Aquí también ya venimos Hicimos sopita de fideos Es una fábrica de helado Donde aquí fabrican el helado En el otro preparan el helado Pero aquí los abren Fábrica de dulces Siento que un día no es suficiente Un día no es suficiente Yo estoy muerta ya Ah y también hicimos mantequilla Gloria Y todavía la guardo Es una mantequilla de gaya Todo eso lo van a poder ver En el video que hice previamente De Kitsania Corazones y con eso llegamos Al final del festejo Número 3 del Gaya Fest Aquí en Kitsania Muchas gracias a todas las que vieron este video Gracias a Kitsania por darnos el espacio Y dejarnos grabar Y bueno, vengan porque es muy muy divertido Ya me tocará a mí venir también como adulto Para disfrutar la noche Pero olviden que si les gustó el video Nos apoyen con un like Comentar, suscribirse al canal Nos vemos en el siguiente Tenemos una soldada caída Soldada caída Para lo cual súper recomendable Venir con Carriola, eh ¡Qué parote!